Nunca, nunca le creas a un nika cuando te diga Yo vivo aquí cerca a la vuelta Ese yo vivo aquí cerca a la vuelta significa Vivo a 3 horas de aquí, a 200 kilómetros de aquí Más bien, si salimos justo ahora, quizá lleguemos mañana Porque para los nikas todo está cerca, todo está a la vuelta Pricks, ¿dónde puedo comprar rosquillas? Aquí a la vuelta, maje El Pricks dijo que aquí a la vuelta Seguramente ya me falta poco para llegar Hola, mi nombre es Cristian Sea Y hoy como sea veremos las 10 cosas que nunca debes hacer en Nicaragua Si eres nuevo en este canal, te invito a ver mis videos Y si te gustan, agradezco tu suscripción Gracias amigos de corazón porque ya somos más de 61 mil amigos suscritos Y si tú quieres que yo anote tu nombre en la pizarra de La Buena Vibra Suscríbete, me avisa así, con gusto anoto tu nombre Como sea Seguramente hay más de 10 cosas Así que deja tu comentario, ¿qué otra cosa no se debe hacer en Nicaragua? Comenta Nunca dejes de comer comida típica de Nicaragua No solo es muy rica, sino además tiene una gran variedad Cuando iba llegando a Nicaragua, amigos se enteraron de que iba para Nicaragua Ya saben, por Instagram me llamaron y me dijeron Vocero, te tenés que probar el quesío Mondongo Fritanga La sopa arreglada La sopa desarreglada Probé estas sugerencias y algunas otras que me sugirieron amigos ya estando en Nicaragua La comida de Nicaragua está aprobada por Chuck Norris Y por Cristian Sea Este punto también tiene que ver con comida Y lo sugirieron ustedes a través de mi Instagram Síganme y así me sugieren más cosas Nunca bebas un cacao después de haber comido una catamal Tu estómago no está listo para esta conversación Cuentan miles de víctimas de tan letal combinación Que esta dupla asesina se combina para estallar en tu estómago Y las secuelas que deja esta bomba salen por tu retaguardia Allá donde no pega el sol Donde habita el sin esquinas La boquita de la abuela Todo va a oler a... Y hablando del nakatamal, aquí hay un punto muy controversial Y quiero que ustedes lo resuelvan A ver, el nakatamal se come con pan o con tortilla Nunca digas que el fútbol es el mejor deporte del mundo O nunca digas por ejemplo Ey, vamos a ver el partido del Madrid contra el Milan No, 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 no No, 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 no Dígale que no hay esa pelota En Nicaragua tenés que decir El béisbol es el mejor deporte del mundo Y tenés que decir Ey, mages, hoy juegan los indios Hoy juegan los leones Hoy juegan los tigres Porque a diferencia que casi la mayoría de todos los países del mundo Donde el fútbol es el deporte más famoso En Nicaragua es el béisbol muy seguido del boxeo Yo cuando caminaba por las calles y por los mercados Siempre miraba camisas de béisbol por todos lados Nunca vi una camisa de fútbol o una de hockey sobre hielo En Nicaragua cuando vayas a comprar algo a mercados o sitios informales Nunca compres algo a la primera De primero tenés que pasar el ritual del regateo Pricks, ¿cuánto cuestan estos lentes? Para vos, 100 Te doy 80 En 90, llévalo Ni vos ni yo 85 87 86 Llévalo por 86.5 pues Así exactamente, porque en Nicaragua Así como en muchos países de Latinoamérica Ya saben que uno regatea Entonces le ponen un precio mayor Ahora si no regateas Pues se rayó el vendedor, vamos En Nicaragua Nunca le digas amigo a un amigo Y sí Compré los lentes En Nicaragua cuando creas lazos de amistad Algo ocurre en la parte del cerebro Encargada de emitir las palabras Y sustituyen la palabra amigo Por Pricks Mage Perro Por caballo Por bestia Por hijo de... En confianza, obvio Aparte de ellos de que el maje, ¿verdad? O el pricks Que lo utilizan para todo Así como en Costa Rica el mae En Guatemala el cerote México wey Argentina che Guevara Saludos a la mara En Plutón los plutos Nunca digas que el gallo pinto es tico Esto es la guerra En verdad si no quieres que a vos mismo Te conviertan en un nuevo ingrediente Para el gallo pinto Mejor calladito Yo sabiendo esto Una de las veces que visité Nicaragua Bromeando dije Ey amigos Que rico el gallo pinto Que buen invento hizo Costa Rica Magey ¿Qué es lo que te pasa a vos hijo de... Te pica el... Te vamos a agarrar a cachimbazos En mi video de 10 cosas que no hay que hacer nunca en Costa Rica Señalo también que nunca hay que decir en Costa Rica Que el gallo pinto es nica De mi parte Respeto para ambos países Tengo amigos ticos Y tengo amigos nicas Y como medio neutral Les quiero solicitar Que no lleven esta batalla al extremo Por favor No traten de definir por insultos El verdadero origen del gallo pinto Más importante Que saber el origen de un platillo Es más valioso el respeto entre seres humanos Paz brothers Paz sisters Nunca digas que las nicas no pueden bailar Mira mi amiga Vane O mira a mi amiga Cintia Cada vez que voy a Nicaragua Se me hace imposible no notar esto Y ahora que tengo varias amigas en redes sociales Sobre todo en TikTok Cada vez que veo sus bailes Confirmo mi confirmación confirmada Las nicas bailan muy bien Como ellas dicen Bailamos al son que nos toquen Que son muy buenas para bailar Palo de Mayo Folclor Merengue Salsa Mayonesa Chimichurri Perreo intenso Perreo light Perreo sola Perreo colectivo Bailan lo que sea Ahora por favor bailen con como sea En Nicaragua y en la medida de lo posible Nunca te pierdas una fiesta o celebración nicaragüense Un bacanal Las celebraciones en Nicaragua son demasiado alegres Y es que tienen también variedad de fiestas La fiesta de la batalla de San Jacinto La independencia La gritería La danza de la fertilidad Las fiestas hípicas Día de lápiz Día de la escoba Y está bueno porque la vida es un carnaval Nunca puedes irte de Nicaragua sin probar el famoso ron flor de caña Aunque también hay una opción que no es comercial Pero es muy propia de Nicaragua y es ancestral Es esto Si eres un buen nicaragüense Escribe como se llama esta bebida Dicen que te manda Siguiendo con el flor de caña Tienes que probarlo porque Ha ganado en varias ocasiones el premio a mejor ron del mundo Y como dice un autor nicaragüense El flor de caña representa muy bien al nicaragüense Pasión, disciplina El saber vencer las adversidades El querer hacer bien las cosas Y a mí también me da mucho orgullo Porque en mi país también se fabrica uno de los mejores rones del mundo El ron Zacapa Entonces bien por eso brothers nicas Tenemos en Centroamérica Un par de los mejores rones del mundo Yeah Y amigos gracias por haber visto este video Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo Para que muchas personas se enteren de las cosas que no hay que hacer en Nicaragua Ya abrieron el aeropuerto de mi país Ya espero que muy pronto vuelva a Costa Rica para continuar mi viaje hasta Argentina Creo que en febrero voy a ir a Nicaragua Porque les cuento que una amiga de Nicaragua me nombró su padrino Bueno, el padrino de un su hijo El padrino, no el papá Ya les estaría avisando Síganme en mis redes sociales para que se enteren a tiempo real por donde ando Gracias y recuerden que si se suscriben los voy a anotar en la pizarra de La Buena Vibra Si los anoto, no crean que no Lo que pasa es que cada vez busco más lugares allí para anotar los nombres Ya he anotado a muchas personas de Guate que se han unido Bienvenidos y a tu sa 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 Gracias Tu nombre cuál es, así te suscribes y lo anoto Venga Solo se vive una vez Solo se vive una vez Solo se vive una vez Solo se vive una vez